Ok, aquí estamos en vivo desde la escogiera con séptimo norteño Hay una fiesta en el barrio pa' los que quieran bailar También hay mucha cerveza pa' los que quieran chupar Ya llegaron las morristas, todo mundo en general Ahora tengo una sorpresa y no se la van a acabar Que grande el mudo, que rique el mudo Que aplaudan todos que va a cantar ¡E-O, E-O, 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 E-O! ¡El Cinecomando! ¡Eco! 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 ¡Eco Vas a ver el video como vas a salir Que cante el mudo, que brinque el mudo Que aplaudan todos, que va a cantar E-O, 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 E-O ¡Dale, güero! ¿Ya está? ¿Va a tuqui tuqui? U-U, E-O, 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 E-O Y así era, mamá, limpiecito, limpiecito, que se escuchaba, a chupar, a chupar, toca sobre.